Estimados estudiantes sean bienvenidos, mi nombre es Wilson Villa, estoy a cargo de la materia de teoría de conjuntos en la modalidad abierta. En primera parte tenemos que vamos a ver los conceptos básicos de conjuntos donde vamos a detallar cada una de las definiciones que van a ser muy importantes para nuestro estudio. Conjunto, un conjunto se puede entender como una colección o agrupación bien definida de objetos de cualquier clase, los objetos que forman un conjunto son llamados miembros o elementos de un conjunto. Anotación, como esta representada un conjunto, todo conjunto se escribe entre llaves y se lee o se denota mediante letras mayúsculas, sus elementos se separan ya sea por puntos, por comas o como se pueda definir. Tenemos ahi un ejemplo, el conjunto de las letras del alfabeto, ABCXYZ, se puede escribir de la siguiente manera, el conjunto L esta con mayúsculas y esta compuesta por todas las letras del abecedario. La relación de pertenencia, para indicar que un elemento pertenece a un conjunto se lo simboliza de la siguiente manera, como se ve ahi en la diapositiva, es de color rojo, es el signo de pertenencia. Si un elemento no pertenece a un conjunto, solo le agregamos una linea a otra vez y eso significa que ya no pertenece a dicho conjunto. Aqui tenemos un ejemplo, sea m el conjunto formado por los elementos 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces 2 vamos a decir que pertenece al conjunto ya que ese elemento 2 esta dentro del conjunto M y se lee que 2 pertenece al conjunto M y vamos a ver un numero que no esta dentro del conjunto M como es el numero 5 entonces lo representamos como se ve en la grafica y se lee que 5 no pertenece al conjunto M si determinación de conjuntos hay dos formas para poder determinar los conjuntos una es por extensión y por comprensión por extensión es aquella mediante la cual se indica cada uno de los elementos del conjunto ejemplo el conjunto de los números mayores a 5 y menores que 20 ya entonces tenemos el representado mediante el conjunto el conjunto A esta formado por 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en donde nos dan que son los mayores a 5 y menores que 20 entonces nos dan un conjunto por extensión B otro ejemplo el conjunto de números negativos impares mayores que menos 10 y menores que 1 entonces el conjunto B esta formado por menos 9, menos 7, menos 5, menos 3 y menos 1 ojo tened en cuenta que aqui estamos solo refiriendo al conjunto de números negativos impares mayores que menos 10 y menores que 1 están formando el conjunto B por comprensión es aquella forma mediante la cual se da una propiedad que caracteriza todos los elementos del conjunto ejemplo el conjunto P esta formado por los números dígitos cuales son los números dígitos 0 hasta el 9 entonces el conjunto se puede puede estar formado por por los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 esta conformado el conjunto P ya conjunto infinito es el conjunto con con ilimitado número de elementos perdón un ejemplo por ejemplo el conjunto R donde x tal que x es menor a 6 y el conjunto S donde x tal es que x es un número par estamos ahi refiriéndonos a un número infinito de números que no podemos calcular o no se puede describir dentro como elementos de un conjunto 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 universal es un conjunto referencial que contiene a todos los elementos de una situación particular generalmente se los representa por la letra u aquí asi el conjunto universal siempre lo vamos a representar por la letra u donde va a estar contenido todo tipo de conjunto un ejemplo que tenemos en el conjunto universo es de todos los números en el conjunto de los números complejos ahí estamos abarcando todos los números dentro de los números complejos ya sean reales naturales enteros sin número de conjuntos que hay ya como les decía en esta primera parte solo estamos viendo lo que es conceptos que nos van a ayudar a desarrollar mucho dentro del trabajo a distancia que se les ha elaborado y y y y y